Contempla que paisaje ya hay alrededor Antes peligro y listos hay que estar La soledad ya forma parte del ayer Con el tiempo se puede al dolor vencer Ahora tú y yo, sigamos siempre hacia adelante No hay por qué ceder Sin temor, se irán los males de este mundo Así existe un riesgo hoy, sabemos bien qué hacer Desde el inicio avanza de una vez Frontier, cree en ti, cree en ti Suéltate en la emoción Apuntalo más alto, todo y la mejor Frontier, jamás tú ves, siempre existe una solución Aunque te cueste, llegarás hasta el final Frontier, sin más, vive tu presente y no habrá dolor Prueba tu suerte sin temerla por venir Frontier, jamás tú ves, siempre existe una solución Frontier, jamás tú ves, siempre existe una solución Solo, cuando te cueste sin temerla por venir Frontier, jamás tú ves, siempre existe una solución